Voy a instalar Linux Debian 11 en un portátil que tiene instalado Windows 10. Es una instalación real o es un PC real, no es ninguna máquina virtual. Y voy a explicar todo paso a paso, incluida la creación de la memoria USB, el ingreso al setup del computador, reinicios y todo incluido. La mayoría de tomas las tengo que hacer con una cámara apuntando a la pantalla. No he logrado quitarle el autofoco a la cámara del celular, así que me disculpo por algunas tomas o algunas partes que quedan desenfocadas. Empiezo en Windows 10 y voy a abrir el navegador web Firefox. Y aquí en Firefox voy a la página Debian.org. Y en Debian.org doy clic aquí en descargar. Y aquí se está descargando, o aquí se va a empezar a descargar la versión NetInstall de Linux Debian. Es una versión de 64 bits, que es una imagen o archivo .iso de menos de 400 megas. La descarga dura menos de un minuto, uno o dos minutos más o menos, dependiendo de la conexión que tengamos. Importante, durante la instalación se necesita una conexión a Internet, y esto es uno de los primeros inconvenientes que se tiene en Linux Debian. Y es que la imagen ISO que estamos descargando no trae los drivers privativos para configurar el Wi-Fi. Este portátil también tiene una conexión por cable de red, así que aquí voy a hacer la instalación sin usar el Wi-Fi. Y luego de la instalación se hace la configuración del Wi-Fi. Si solamente tuviéramos la conexión por Wi-Fi, últimamente los portátiles ya no traen el puerto de Ethernet para la conexión por cable, solamente traen Wi-Fi. Si este es el caso, lo mejor es utilizar una imagen ISO llamada NoneFree. Esta imagen ISO la podemos encontrar dando clic aquí en otros instaladores y en imágenes no oficiales. Y aquí en la versión current, en AMD64 porque es a 64 bits. Y dentro de este listado en ISO CD. Aquí en este tendríamos la versión de Linux Debian 11.2 AMD64, la versión NetInstall. También esta tiene 472 MB de tamaño. También la podríamos descargar. Ok, en lo que estaba hablando ya se descargó la versión de 64 bits, la versión 11.2 AMD64. Y en este momento se está descargando la versión que tienen los drivers no libres o NoneFreeFirmware. Ok, aquí están las dos imágenes. La versión que tienen los drivers privativos o firmware no libre. Y la versión NetInstall que es la que voy a utilizar ahorita. Ok, terminada la descarga debemos crear una USB boteable de Linux Debian con la imagen ISO que acabamos de descargar. Normalmente en Windows utilizo Rufus. Pero ahorita voy a utilizar Balena Etcher que es uno de los programas más sencillos para crear una memoria USB. Una USB boteable. Ok, entonces tengo que buscar Balena Etcher. Y voy a su página Balena.io. Y aquí en Balena Etcher doy Download para descargar la versión de Windows. Para descargar la versión de Windows. Es un archivo de 139 MB. Ok. Entonces instalo primero Balena Etcher. Ok, aquí tengo Balena Etcher. Aún no he insertado la USB. De hecho y por seguridad, o para no equivocarme, antes de empezar, quito todas las memorias USB que tenga conectadas. Tanto las memorias como los discos USB externos. Ok, ahora sí voy a insertar la USB. Ok. Ok, aquí en Balena Etcher le doy Flash. Selecciono la imagen de Linux. Selecciono la imagen de Linux Debian. Como decía, voy a utilizar la imagen con los drivers libres. Luego sigue seleccionar la USB. Aquí está. Y clic en Flash. Y con estos dos o tres clics ya se está creando la memoria USB boteable de Linux Debian. No queda además recordar que todo lo que haya en la USB ya se borró, ya se perdió. Ok, terminada la creación de la memoria USB. Lo que sigue es reiniciar el portátil y arrancar desde esta USB. Y para eso tengo que ingresar al setup del computador. Entonces, cierro aquí, cierro por acá, cierro esto. Tengo la grabación de OBS Studio. Y aquí le doy a reiniciar. Y antes de que reinicie, damos... Si se deja reiniciar Windows. Ok, para ingresar al setup en este computador, tengo que dar F10. En los dos milisegundos antes de que arranque. Ok, ya estoy en el setup del computador. Aquí doy clic en avanzado. Y voy a las opciones de inicio. Ok, este es el orden de arranque que tengo. Y aquí tengo que poner a la USB como la primera en el gestor de arranque. Aquí tengo que poner a la USB como primera en el orden de arranque. Ok, entonces doy Enter y con la flecha subo. Salgo con Escape. Enter, subo, ok. Ok, salgo. Algo adicional es que el modo de inicio rápido no debe estar activado. Y hay otra opción aquí en los controladores UEFI. Aquí. En la configuración de arranque seguro, tengo Legacy Support desactivado y Arranque seguro desactivado. Entonces damos Escape. Ok. Y ahora... Salir. Guardamos los cambios. Y este es el menú de bienvenida o el menú para seleccionar el tipo de instalación de Linux Debian. Doy Enter o selecciono la primera opción para hacer una instalación gráfica. Ok. Lo primero es seleccionar el idioma que va a ser en Español. Spanish. Español está por la letra S de Spanish. Luego seleccionamos la ubicación. Y esto para que se configure bien el reloj. Y seleccionamos o configuramos el mapa de teclado. Normalmente es latinoamericano o español. Aquí tengo... Voy a seleccionar español. Lo primero que necesita o lo primero que va a configurar es el hardware de red o la conexión de internet. Entonces, muy seguramente va a decir... Aquí está. Así que aquí dice que encuentra un Wi-Fi. Es decir, encontró mi tarjeta de Wi-Fi. Pero obviamente necesita firmware o drivers para hacer la configuración de este hardware. Aquí nos dice que podemos agregar otra USB con los drivers para poder configurar el Wi-Fi. Entonces, como dije al comienzo, voy a hacer la conexión por cable de red. Así que por ahora no necesito configurar el Wi-Fi. Aquí tengo que decir que no y dar continuar. Porque si dejo marcada la opción de sí y le doy continuar, observen que él va a empezar a buscar... O lo que le he dicho es que supuestamente sí tengo los drivers privativos. Y él, si sigo dándole continuar, él va a seguir buscando una USB que yo inserte o va a seguir buscando los drivers privativos. Y como no hay nada, vamos a seguir en este menú. Entonces, aquí tengo que decirle que no. Y le doy continuar. Y en este momento se está haciendo la configuración de la red. Es decir, se está haciendo la conexión por el cable que tenemos, el cable de red. Y normalmente se hace la configuración por DHCP. Ok, ya como no dio ningún error, ya tenemos conexión de internet. Lo que sigue es agregar el nombre de la máquina. Voy a dejar este nombre por defecto, Debian. Y aquí tenemos o debemos agregar el nombre del dominio. Si tenemos una conexión o una intranet, podemos aquí dar el nombre del dominio. O podemos dar un nombre ficticio. Voy a dar local.host. Continuar. Lo que sigue es configurar los usuarios y las contraseñas. Primero sería la clave del superusuario de root. Continuar. Y luego sigue los datos del usuario. Aquí damos el nombre completo. Puede ser en mayúsculas. Y acepta espacios. Y el nombre de usuario, el nombre de la cuenta. Este sí no debe tener espacios. Y la contraseña para mi usuario. Tener presente que acabamos de ingresar dos contraseñas. La primera era para el root o el administrador del sistema. Y la segunda es para mi usuario. Y debemos tener presentes estas dos contraseñas. Porque las vamos a necesitar. Bien sea para actualizar el sistema. Que utilizaríamos la contraseña de root. O para ingresar a la sesión o a la interfaz gráfica. Que utilizaríamos esta última contraseña. Ok. Sigue el particionado del disco. Además de Windows 10. En este portátil tengo una configuración particular. Con cinco distribuciones Linux. Es mi único portátil. Y es el único que tengo para hacer las pruebas. Así que le tengo una configuración especial. Así que aquí no me sirve. Ni hacer el particionado guiado. Sino que tengo que hacer un particionado manual. Voy a explicar lo que significa. O que significan todas estas particiones que tengo. Este equipo tiene dos discos duros. El disco SDA. Y el disco SDB. Ambos son de 480 GB. Y son marca KISS. En el disco SDA. Las particiones desde la número 1. Hasta la número 6. Le corresponden a Windows 10. La partición número 2 es para el sistema EFI. O la partición ESP del EFI de Windows 10. La partición número 4. Es la unidad C de Windows. Que tiene 170 GB. La partición número 6. Es una partición de 10 GB. Que utilizo para compartir información. Entre Windows y los sistemas Linux. Y a partir de la partición número 7. Hasta la última partición número 15. Estas particiones le corresponden a Linux. Entonces. La partición número 7. Es la partición SWAP de 8 GB. Que es igual al tamaño de la RAM. Desde la partición número 8. Hasta la partición número 12. Son las raíces de las 5 distribuciones Linux. Que tengo instaladas. Y aquí tengo al final. Tres particiones. Que sé que tengo libres. Que son las particiones 13, 14 y 15. Y estas son las tres particiones. Que voy a utilizar para hacer mi instalación. Adicional. En el SDB. Solamente tengo una partición. SDB1 sería. Y esta es. El home de todas las distribuciones Linux. De todas las instalaciones Linux que tengo. Pero esta no la voy a utilizar. Para empezar. Para empezar. Como se tiene un sistema. O una instalación EFI. Se necesita una partición para el ESP. Pero como ya se tiene instalado Windows 10. Aquí vamos a utilizar. La misma partición número 2. O SDA2. Que es la partición. O el EFI de Windows. Y lo vamos a utilizar también. Como el EFI de nuestro sistema Linux. Lo importante es que. Esta partición número 2. No se debe formatear. Porque si la formateamos. Vamos a perder el boot. De Windows 10. Así que aquí dice. Que si es. Va a ser la partición del boot. Y hay una K. No debe aparecer una F. La siguiente partición. Que se necesita. Es la partición de la raíz. Para el sistema Linux. Entonces voy a utilizar. La partición número 13. Para la raíz de mi sistema Linux. Le doy doble clic. Aquí le digo. Utilizar como. Sistema EXT4. Continuar. Formatear la partición. Aquí le voy a decir que si. Formatearla. Continuar. Y en el punto de montaje. Selecciono. El sistema de ficheros raíz. Debo estos valores. Estándar. Y aquí tengo que marcar. Se ha terminado de definir la partición. Y le doy continuar. Ok. Ya. Tengo mi partición raíz. La siguiente partición. Que necesito. Es una partición para el home. Normalmente. Debería ser. Del máximo tamaño posible. Pero para este ejemplo. Solamente voy a utilizar. Esta partición. La número 14. Que solo tiene 32 gigas. Entonces. Y aquí le doy. También sistema de ficheros EXT4. Le doy formatearla. El punto de montaje va a ser el home. Le doy continuar. Todos estos valores los dejo por defecto. Defecto. Y marco. Se ha terminado. De definir la partición. Y le doy continuar. Ok. Entonces. Para resumir. Las particiones. Que se necesitan. Para mi instalación. De Linux. Sería la partición. Del F. Que sería la partición. Número 2. Importante. Que no diga aquí. F. De formatear. La siguiente partición. Que se creó. Fue la partición. Número 13. Que sería la raíz. De mi sistema Linux. La partición. Número 14. Que sería para el home. Y la siguiente partición. Que se necesita. Es la partición. Del swap. O la partición. Del área de intercambio. Como ya tengo. Varias distribuciones. Linux instaladas. Entonces. Aquí automáticamente. Se selecciona. La partición. Número 7. Como la partición. Del swap. Con esto. Le damos. Continuar. Ok. Falta. Aquí. En todo este. En todo este. Menú. Tengo que. Dejar marcado. Este. Esta última línea. Que dice. Finalizar el particionado. Y escribir los cambios. En el disco. Y le voy a continuar. Y una última. Ventana de confirmación. Entonces. Con el resumen. De todo lo que se va. De todo lo que se va. A formatear. Que sería la partición. Número 7. Que es. La partición swap. La partición número 13. Que definimos. Que era la partición. Del root. Y la partición número 14. Que era la partición. Del home. Entonces. Aquí marco. Sí. Y damos. Continuar. Ok. Ya. Terminó el particionado. Y se está. En este momento. Se está haciendo la instalación. Del sistema base. Aquí lo que hace. Es que instala el kernel. Y algunos paquetes básicos. Que son más o menos. Unos. 300 paquetes. Estos paquetes. Son los que vienen. En la imagen ISO. Que descargamos. Así que. Aquí la instalación. Es muy rápida. Aquí seleccionamos. El país cercano. A donde estemos. O un país cercano. A donde estemos. En mi caso. Estoy en Colombia. Lo. Lo más cercano. Que tengo. Es Chile. Y Brasil. Pero ya por experiencia. Aunque queda. Casi equidistante. A Estados Unidos. Y ya por experiencia. Me ha ido bien. Con Estados Unidos. Aquí es que. Selecciono Estados Unidos. Y dejo esta dirección. De. Debian. Debian.org. Esto sería por si necesito un proxy. No necesito nada. Así que lo dejo en blanco. Una encuesta sobre el uso de paquetes. Aquí le digo que sí. Para participar en la encuesta. Continuamos. Y en este menú tenemos que seleccionar el entorno de escritorio. Voy a dejar al entorno de escritorio Genome. Que ha sido. Que es y ha sido siempre el entorno de escritorio por defecto de Linux Debian. Aunque aquí sería cuestión de gustos. Podemos seleccionar entre KDE Plasma, Cinnamon, XFCE. Si tenemos un computador antiguo o de bajos recursos. Las opciones serían LXQT, LXDE o hasta XFCE. Importante es tener un entorno de escritorio que sería Genome. Que esté marcado la última parte de las utilidades estándar del sistema. Y si fuera necesario o si necesitamos alguna configuración del web server o un servidor de Secure Shell. Pero con estas opciones que trae por defecto es suficiente. Así que le damos Continuar. Y ahora sí se van a instalar 1377 paquetes. O se van a descargar 1377 paquetes. Desde Internet. Así que este proceso puede durar la descarga unos 4 o 5 minutos. Dependiendo de la conexión que tengamos. Y luego sigue la instalación de Linux Debian. En un portátil normal. Tarda una media hora más o menos. Así que le damos a detener. Y cuando estemos finalizando seguimos. Ok. Terminando la instalación. Se instala el cargador de arranque GROUP. Si tuviéramos una instalación tipo BIOS. Aquí preguntaría si queremos instalar el GROUP. Y tendríamos que seleccionar el disco duro. Pero como en la instalación FIGPT. El GROUP se instala en la partición SDA2. Que seleccionamos durante el particionado de disco. Entonces aquí el instalador. O el cargador de arranque se instala automáticamente. Y ya estamos casi terminando nuestra instalación. Aquí está ejecutando Update Group. Es decir que va a detectar las otras instalaciones. Que tenemos. Las otras instalaciones de los sistemas. Windows. Y espero que detecte todos los otros Linux. Entonces voy a quedar con una instalación de 6 distos Linux más Windows. Perfecto. Terminamos la instalación. Entonces lo que sigue es revisar nuestro sistema. Y como dice. Debemos asegurarnos de extraer la USB. Entonces. Le damos a. Podemos quitarla de una vez. Y le damos a continuar. Y este es el nuevo menú GROUP de Linux Debian. El que acabamos de instalar. Observen que. Debian GNU Linux. Es el primero en la lista. Y aquí abajo están todos los otros sistemas que tengo. Que sería Linux Mint. Adicional a eso. Tengo otra instalación de Linux Debian. Que la tengo ya en. Debian SIT. Tengo Ubuntu. Windows. MX Linux. Manjaro. Así que detectó todas las. Todas las instalaciones que tengo. Empezamos por la que acabamos de instalar. Linux Debian. Y aquí está el menú de bienvenida. O el login de GDM. Entonces. Ingresamos el password. Password de usuario. Y aquí tengo el escritorio GNOME de Linux Debian. Vamos a ver que. Que entorno tenemos. En acerca de. Tenemos Linux Debian. 7.6 gigas. Tengo Linux Debian GNU Linux 11 Bulls Eye. Tengo una versión de GNOME 3.38.5. Y con Weyland. Que es el gestor de. La interfaz gráfica. O el servidor gráfico. Perfecto. Como siempre. Abrimos nuestro terminal. Imagino que no está NeoFetch. No, no está. Ok. Tenemos Linux Debian 11 Bulls Eye. Kernel, el kernel, el kernel. A ver. Tenemos un kernel. 5.10.0. Y. Primero H. Un consumo de memoria RAM inicial de 803 megas. Primero H. Y. Esta instalación está ocupando. 4.4 gigas. En la partición número 13 que teníamos. Aquí la detecta como la SDB13. Interesante. Ok. Clear. No tengo NeoFetch. Voy a ver. Vamos a ver. Ah, bueno. Aquí algo es que. Si intento dar sudo apt update. Y doy mi password. Me va a decir que mi usuario no pertenece a. Al grupo o que no está en el archivo de sudoers. Esto lo tendré que arreglar en un próximo video o en una post instalación. Por ahora para actualizar entonces tengo que ingresar como super usuario. Y aquí le doy apt update. Y aquí le doy apt update. Todo está actualizado. Y aquí le damos apt install NeoFetch. Perfecto. Perfecto. Damos un clear. Y vamos a instalar también apt install Htop. Ok. Damos un exit. Y un clear. Y tenemos aquí NeoFetch que no puede faltar. Listo. Entonces el resumen de mi sistema o de mi instalación. Linux Debian 11. Bullseye. Con un kernel 5.10. 1.596 paquetes instalados. El entorno de escritorio es Genome 3.38.6. Se están utilizando en este momento 925 megas de memoria RAM. Y para que quede entonces aquí está. Ahorita tenemos 806 megas. De F-H. Y un Htop. Ok. Con esto terminamos la instalación de Linux Debian. Exit. Vamos. Reiniciar. Podemos probar que Windows funcione. Haré otro video con los ajustes básicos que siempre hago. Que sería como actualizar el sistema. Aunque ya lo hice. Configurar el Wi-Fi. Es decir. Habilitar los repositorios de tercero. Para que me detecte el Wi-Fi. Instalar las aplicaciones de siempre. Habilitar sudo. etcétera, etcétera. Vamos a ver si tenemos Windows. Perfecto. Ahí está arrancando Windows. Así que terminamos. Base. Rabber. Si. La-ra.